La vida institucional que se está mostrando por muchos lados y también por una cosa que tú mencionabas. Alejandra, aquí es que el modelo de la carrera académica individual en la cual solamente los puntos que tú ganas por tener un artículo easy y que eso te vale mucho más, eso está naturalmente erosionando el sentido de comunidad porque tú estás convirtiendo con tus vecinos, con tus compañeros. Gracias por ver el video.